hola amigos hoy les proponemos hacer calabaza rellena en este caso de lo que yo les voy a describir ahora y qué necesitamos para hacerla en primer lugar quiero explicarles que esto se puede hacer si lo hacemos a propósito como en el caso mío yo compré picada o carne molida de vaca vacuna o de res como le dicen en algunos lugares lo acá tenemos la calabaza que no es grande fíjense cómo la vaciamos lo más complicado es cortarla de esta forma por lo tanto si se lo hacen cortar a alguien de la casa si están acostumbrados por la forma en que se corta es un poquito complicado ya que la casca es dura eso sería lo más complicado yo les quiero mostrar en la forma que va a ir al horno unos minutos de esta forma y luego boca abajo otros minutos yo les voy a decir más o menos ustedes tienen que mirarla que esté tiernito este 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 zapallito que queda adentro no ustedes si lo quieren trabajar más para hacerlo más fino pero no muy fino porque no se hierven las calabazas porque son muy acuosas entonces mejor al horno tenemos también les digo antes lo que sacamos de acá lo vamos a incorporar al relleno que yo hice de carne con cebolla ajo pimientos un poquito de salsa como se hace normalmente en un relleno para empanadas como le digo que es carne vacuna puede ser de pollo puede ser de muchas cosas de cosas que a ustedes les quedaron algún relleno ahora si me ustedes se preguntarán y si me quedo algún relleno como hago para agregarle esto esto que saque de la calabaza que tiene que ir con el relleno de carne bueno entonces ustedes lo hacen hervir a esto en una ollita si ya tienen el relleno lo hacen hervir en una ollita como hervir papas luego lo sacan con una espumadera lo lo pisan bien con un tenedor y lo agregan a eso que ustedes van a poner porque es un plato económico entonces yo les estoy mostrando cómo lo voy a hacer yo porque lo hago a propósito para ustedes para para la familia por supuesto pero para que ustedes tengan una idea cómo se hacen las calabazas le agregamos dos huevos pero a lo mejor ocupó uno porque es muy pequeño el orificio que me ha quedado algún pedacito de jamón y queso y el queso rallado para gratinar que esto es lo que vamos a poner también si tienen un pedacito de queso mantecoso si tienen un pedacito de panceta esto es ideal si tenemos una calabaza y cosas que nos hayan sobrado que tenemos en heladera entonces ahora el otro ahora los pongo al horno y el otro paso es mostrarle el tipo de de relleno que hice y cómo le agrego las calabazas a lo ideal es agregar lo que le quitamos a la calabaza agregársela a esa especie de relleno con tuco como un tipo tuco que hemos hecho para que tome el sabor de la carne de todo eso si lo hacemos a propósito vamos al otro paso aquí le estoy agregando la calabaza lo que le sacamos a la calabaza al picadillo que le decimos nosotros así relleno que hice a propósito para esto que estamos haciendo esto en unos minutos se va a hacer hirviendo y se va a hacer puré el zapallo aquí dentro y se va a fundir todo ya ven que se tiene bastante salsita ese es mi horno bueno ahora esperamos y se los muestro bueno este es el relleno que yo preparé a propósito pero esto es muchísimo porque ustedes si lo más de un cuartito de carne 300 gramos si le van a poner alguna otra cosita este no va a llevar y lo demás es como le dije nada una salsita como hasta comino le puse pues yo acostumbro a las empanadas a ponerle comino después lo demás en las hierbas que a ustedes les guste no llevaría digamos el pimiento no entra en el relleno de empanadas no sé que uno se lo quiera poner yo se lo puse porque es para rellenar esto ahora vamos a esto fíjense esto de más o menos tres cuartos de obra a veces puede ser media hora si lo ponen a fuego alto pero yo lo pongo casi a 190 lo puse y las de vuelta también tengan cuidado ve que están limpitas ahora están un poquito caliente pero de abajo bien sacadas del horno claro de abajo si te fijas están bien claritas no están quemaditas ni nada porque se ponen un poquito de un lado más más boca abajo que que boca este arriba sabe por qué para cuidar que no se nos queme esta cascarita no porque por ahí se nos hace un agujero para allá y no eso no puede ser y el otro tema ve acá es porque la elgi le erró al corte pero se lo dejé para contener no eso puede pasar lo marcan primero para cortarlo y después cuando ustedes lo sacan para ver si esto ya está porque aparte tampoco tiene que quedar tan blandito no total la cáscara no lo vamos a comer este entonces pueden trabajarla un poquito no se quemen pueden sacar más más este carnecita como quien dice no pulpa de acá y la echen acá o no lo guardan esta esta son muy pequeñita usted puede hacer las calabazas más grandes entonces ahora hacemos esto acá le eche un poquito de pimienta y entonces la vamos a rellenar así a veces uno cuida que no sea la que el vídeo y esas cosas no uno se quisiera quisiera explicarles tantas cosas pero después largo los vídeos entonces acá le vamos a dar también un lugarcito a lo que ustedes quieran poner las otras cositas que le vamos a poner no entonces resulta en esta parte cita es la que más podemos rellenar en esta vez así entonces ahora le vamos a poner un poquito de el huevito así más en estas partes huevito le ponemos un poquito de sal ustedes prueben sus la salsa como salió si está muy condimentada bueno no le ponen al huevo así está pequeñito esto que otra cosa tenía que decirles ayudan a explicarle no de los minutos ya les dije que ustedes lo van los minutos del horno sí sí ahí después les vamos a mostrar acá y cortamos jamoncito queso y aceitunas sí entonces acá podemos ponerle este un poquito de todo un poquito de todo un poquito de todo un quesito ustedes si tienen queso queso cremoso le ponen queso cremoso sí esto es queso de máquina que le decimos nosotros cortado de máquina que lindo que se ve ¿no? sí porque no teníamos que en este momento queso cremoso pero también tenemos queso de rallar sí bueno eso es lo que le vamos a poner ya para gratinar ¿no? y guardamos unas aceitunitas también ahí para ponerle miren está bien pero también todo el relleno que a mí me sobró pero porque lo hice a propósito y bueno hice mucho y cuando ustedes hacen mucho relleno ¿saben lo que hacen? yo todavía tenía más carne que lujo en la Argentina hoy tenía más carne entonces lo dividí para no mezclarlo con el zapallo lo dividí y lo guardé en heladera para otra cosa hay que ser previsor entonces ya estaría esto así así y entonces ahora le ponemos bastante así pero la verdad que tiene bastante espacio para rellenar la calabaza según lo que uno le vaya sacando también de pulpa ¿no? claro por eso les decía que después le pueden sacar todavía este le pueden sacar este a la calabaza una vez que la ustedes la ven ahí este le pueden sacar pulpa entonces ahora podemos poner algunas aceitunitas así y la vamos a llevar esto hágase la idea que que es una pizza entonces esto es solamente gratinar y lo que le vamos a colocar acá un poquito es que no lo tengo a ver a mano decime que es orégano que tengo allá que es el orégano de mi huerta y un poquito de aceite ahora se los muestro ahora vamos a ir unos minutitos para gratinar el queso y lo último que le pusimos queso no necesita una gran cocción todo lo demás ya está y le agregaste a orégano y unas gotitas de aceite ya tiene el aceite a la salida pero le agregue sobre todo ¿no? sobre todo el preparado este así que ahora vamos unos minutos que ustedes van a ver como si fuera una simple pizza a un fuego yo ya lo tenía prendido al horno encendido así que unos minutitos y ya está este este riquísimo plato cual le pueden poner ustedes sus propias ingredientes sus propias ideas o cosas como ya les expliqué que a veces nos quedan desde el día anterior y pueden ponerlo aquí y acá les presentamos las calabazas rellenas tiene un aroma esto que no se lo pueden perder ¿eh? a pizza diría a pizza ¿no? sí porque tiene mucho queso jamón aceituna y la salsa la salsa del relleno que hice casi como para empanadas es prácticamente el mismo muy tiernita muy tiernita así que les hemos ofrecido este plato que entraría en la galería de los económicos claro una receta económica claro porque tienen la posibilidad de que lo rellenemos con lo que tenemos en casa y si no con muy poquita carne a no ser que decidan ustedes también a veces se rellena y se acompaña con otro tipo de verduras zapallitos pero esto es con carne y con poquita carne y muy sustancioso bueno para los niños además se mezcla un poquito el agridulce porque el zapallo es dulce después este bueno estos no son de los nuestros pero nosotros tenemos en nuestra huerta ya calabazas de un kilo ochocientos esta es comprada próximamente se las vamos a mostrar sí, se las vamos a mostrar nuestra cosecha y las vamos a también aplicar a otra receta a otra receta y las semillas que quitamos de acá también van para el secado y luego ponerlas en frasco para sembrar el año que viene porque nosotros en Argentina ya estamos entrando en otoño ya nos falta nada en otoño en otoño bueno yo desde ya me despido hasta el próximo tutorial y bueno hagan esta receta riquísima si les gustó el video espero que nos regalen un me gusta y no se olviden suscribirse a nuestro canal para que les lleguen todas las novedades bueno y gracias a todos los que se suscriben a diario muchas gracias un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores que siempre nos comentan los videos y siempre están atentos a nuestros nuevos proyectos hasta luego amigos hasta luego